El día de hoy vamos a aprender a hacer un tutorial que seguramente les va a encantar y es un paliacate ya sea para perro, para gato, para uroón, para conejo, para la mascota que tú tengas porque está súper sencillo, lo vamos a hacer sin coser y con materiales que tenemos en casa así que vamos a ver este vídeo ¡Hola Petubers! ¿Cómo están? Yo espero que ustedes y sus peludijos se encuentren de lo mejor como ya pudieron ver en este vídeo vamos a hacer un tutorial para un paliacatito para nuestras mascotas pero antes ya lo saben si aún no se han suscrito porque siguen siendo muchísimos los de ustedes que ven nuestros vídeos y que aún no se suscriben así que por favor ayúdenos con esa suscripción vayan y den clic ahora y dan clic también en la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales donde todos los días les compartimos muchísimo más contenido que complementa a nuestros vídeos así como las novedades que tenemos en nuestra en línea que por cierto ya llega diciembre y tenemos cosas que les van a encantar así que no se pierdan nuestro Instagram, nuestro Facebook, tenemos ya también Pinterest, TikTok, etc, etc pero en fin vamos ya a ver este tutorial que yo sé que es lo que ustedes quieren ya ver los materiales que vamos a utilizar son extremadamente sencillos vamos a utilizar dos playeras viejas de diferentes estampados o colores que a ti te gustan y que sientas que vayan a ir bien combinados yo voy a utilizar dos pedazos de retazo que tengo es importante que el material y que esta playera sea de ese material como elástico, de algodoncito para que agarre la forma que ahorita vamos a ver y además de esas dos playeras o dos pedazos de tela vamos a ocupar un marcador, unas tijeras, un metro, una cinta métrica para medir a nuestra mascota y una regla y eso es todo lo que vamos a utilizar realmente esto está súper sencillo entonces lo primero que vamos a hacer es medir el cuello de nuestra mascota y aquí está nuestro modelo para medirle su cuellito a ver si nos deja porque lo que quiere es jugar con la cinta así rápidamente y voy a ver que quede la medida justa a ver aquí Rito para que te puedan ver aquí mi amor aquí entonces está como justo y mide 27 centímetros a esos 27 centímetros yo le voy a agregar unos ¿qué será? como unos 12, 13 centímetros más lo voy a cerrar en 40 ¿por qué? porque esto este pedazo que le voy a agregar va a ser ese pedazo para amarrarlo y para ajustarlo entonces lo voy a hacer en 40 centímetros de largo lo primero que tengo que hacer es definir cuál de las piezas va a quedar abajo y cuál arriba mi paliacate va a quedar como de esta manera más o menos está muy mal doblado pero a mí creo que me gusta que la combinación quede así está abajo y está arriba entonces de esta pieza sobre el revés le voy a sacar los 40 centímetros mido mis 40 centímetros y marco mi primera línea y voy a marcar también en la mitad que son 20 centímetros de la mitad voy a bajar una tercera parte que son aproximadamente 15 centímetros de mi punto de los 15 centímetros voy a ir a un extremo y a otro para dibujar un triángulo y sobre estos bordes que tengo aquí esta línea y esta línea voy a agregar otros 3 centímetros y los voy a unir estos 3 centímetros que agregué es porque necesito que quede tela sobrante si se fijan es casi como del ancho de mi regla y eso está bien ok y después voy a hacer mi trazo también sobre el segundo pedazo de tela lo primero que voy a hacer es marcar los 40 centímetros de ancho va a quedar un centímetro más pequeña pero no pasa nada sé que con eso va a amarrar perfectamente de la misma forma que en nuestro trazo anterior vamos a dibujar una línea justo a la mitad ya estaba poniéndolo mal pero es a 19 centímetros porque mi línea quedó de 38 aquí y recuerden que la línea anterior el punto anterior estaba a 15 centímetros que era como más o menos una tercera parte de nuestra bofanda eso va a depender también de qué tan larga quieras tu no tu bofanda tu paleacatito yo lo quise de 15 centímetros también lo que puedes hacer es tomar la medida de el largo de la parte del pecho de tu mascota para que así tengas una mejor referencia y bueno en esta línea queremos que quede un poquito antes entonces si antes era de 15 centímetros ahorita la voy a dibujar en 10 centímetros y a partir de ahí voy a unir y nuevamente debajo de esa línea voy a dibujar otra de 3 centímetros o del ancho de mi regla que va a ser el excedente que necesito para que quede esto que ahora les voy a mostrar una vez que cortemos nuestra nuestro paleacate ok ya quedan mis líneas entonces ahora ya estoy lista para recortar en realidad no importa si queda tan derechita porque aquí de cualquier forma le vamos a cortar unas barbitas entonces no se va a notar si está derecho o no y esta tela como puedes ver no se deshilacha por eso es importante que sea este tipo de tela para que no sea necesario que le hagas ningún tipo de costura ok tengo mi primer recorte y ahora sí sobre la línea esta que teníamos del excedente no sé si aquí se ve aquí está mi triangulito inicial y esto es mi excedente este excedente le voy a recortar en barbitas en el primer punto vamos a cortar un cuadro un poquito más ancho y lo vamos a eliminar completamente en este como en el ángulo en el extremo ¿por qué? porque recuerdan que de esta parte es de donde lo vamos a amarrar entonces no queremos como que nada nos estorbe así que le voy a dejar un cachito libre de excedente para que nada me estorbe este cachito pues quedó aproximadamente no sé como de unos 15 centímetros y voy a hacer lo mismo perdón de 5 centímetros y voy a hacer lo mismo en este otro extremo le voy a dejar aproximadamente 5 centímetros de tela sin excedente listo entonces ahora sí empiezo a cortar unas barbitas pues más o menos delgadas pero tampoco tantísimo que queden así a la línea del excedente así se puede ver qué tan delgadas las estoy haciendo no es mucho creo que aquí no hace mucho contraste con mi mesa ok ahí está ahí se pueden ver ¿ya lo viste Rito? bien ya vino Rito a taparnos ah no creo que no tapa si ya nos va a empezar no lo pueden ver pero está tratando de agarrar la cámara este niño siempre viene a hacer sus travesuras en nuestros videos ok y entonces así vas a cortar todas las barbitas de aquí hasta acá en esta punta para que no te quede aquí una cosa como como fea como sin forma de plano elimina ese angulito y continúas con la barbita que sigue y ahora lo que vamos a hacer con estas barbitas es estirarlas una a una de esta forma para que te quede así como jaladita entonces vamos a irlas estirando una a una es importante que jales de uno en uno para que realmente tomen la forma porque si jalas de más incluso también puedes ir terminar rompiendo la barbita o pues quedan como como mal no se hacen bien entonces si procura tener un poco de paciencia e ir una por una ya quedó nuestra primer nuestro primer paliacatito la parte de arriba y ahora vamos a recortar de la misma manera el de abajo y y de la misma forma voy a quitar una parte del extremo aproximadamente de unos 5 centímetros para dejar esa punta libre para poderla amarrar y ahora voy a cortar mis barbitas procura hacerlas lo suficientemente delgadas para que sea fácil que al estirarlas agarre esa forma que queremos pero tampoco tanto para que se rompan al momento de jalarlas nuevamente en las puntas en este extremo en la puntita me voy a deshacer de esas puntas que quedarían feas las puntas ok volvemos a hacer lo mismo de estirar las barbitas pero lo voy a voltear saben por qué es importante para que al momento de que yo la agarro de este extremo se voltee la tela hacia atrás entonces se voltea a la parte reversible no del revés no a la parte del estampado que queremos que vamos que vamos a ver y listo ya tenemos nuestras dos partes aquí cortadas cortadas y ahora vamos a ponérselo al modelo aquí de entrada le calculamos bien amarra perfecto no quiero que que queden como mucha tela sobrante ahí en el extremo entonces estuvo perfecto no está apretado solo que Rito tiene mucha papada muestranos Rito vamos a ver cómo quedó Titito qué guapo mi amor bueno yo espero que les haya gustado este tutorial si fue así por favor denle un like y si creen que este contenido le puede servir a otros pet lovers compartir por favor recuerden que si le hacen este paliacatito a sus mascotas nos encantará verlo así que mándenos un mensajito con la foto a nuestro instagram y nosotros lo compartiremos a nuestras historias para que el resto de los pet lovers pueda conocer a sus hermosas mascotas mi nombre es Diana yo soy la loca de los perros y de los gatos choque zapatita y nos vemos en un próximo video